La historia del doctor de programa Caso Cerrado que se contagió con coronavirus y se recuperó rápidamente. El doctor cubano relató qué hizo y cómo se automédico para salir rápidamente de la enfermedad. El famoso doctor cubano Misael González ha vuelto a ser noticia, no por haber vuelto a Caso Cerrado, programa del cual formó parte hasta el 2018, sino por haber contraído coronavirus y lograr recuperarse inmediatamente. El aclamado doctor del Sur de Florida, comenzó a sentir los síntomas del virus apenas terminaba su programa de radio, justamente cuando estaba explicando las consecuencias que el COVID-19 tiene en el ser humano. Se aplicó el test para descartar, y fue el Departamento de Salud de Florida quien le dio la noticia que había dado positivo al virus. En aquel momento, los resultados no eran adados de forma inmediata. El protocolo indicaba que si una persona se hacía el test, y no recibía una respuesta antes de 72 horas, podía descartar que hubiera sido contagiado por el COVID-19. De modo que, el doctor no pudo esperar el resultado, y comenzó a realizarse un tratamiento el cual él catalogó como empírico, porque todavía no está avalado por la ciencia médica. El tratamiento se basa en el uso de la hidroxicloroquina, un medicamento que ha dado buenos resultados en el combate contra la malaria y el paludismo. En su testimonio de cómo logró combatir la enfermedad, el famoso médico le aseguró al portal Diario de las Américas, que a los pocos días de haberse sometido a ese tratamiento los dolores se hicieron menos frecuentes y menos fuertes. A tal punto que estuvo a punto de ir a visitar a su madre, y a otros familiares tras creer que no era portador del COVID-19. De haberlo hecho, afirma, es posible que los hubiera contagiado a todos. Ahora, como médico y paciente que ha sido del coronavirus, el Dr. González apoya la teoría del galeno francés Didier Raoult, quien asegura haber curado a miles de personas utilizando la hidroxicloroquina, un fármaco que otros estudios muestran que podría ser contraproducente para el corazón. El Dr. Miseel González, especialista en medicina general y certificado en medicina antienvejecimiento, cobró fama internacional como participante en diferentes programas de televisión, entre ellos el caso cerrado que en Chile se emite actualmente por Canal 13. El Dr. Miseel González. Gracias por ver el video.